Aeroméxico, orgullosos de volar contigo. Una gran oportunidad que me están brindando. Y pues sí, tuve una buena etapa ya en Costa Rica en el Herediano. Y bueno, ahora darle vuelta a la página a eso y sacar la mejor versión de mí a quien tú lo que aportar lo mejor para lo que pide el profe. En Costa Rica es muy buen fútbol, es un fútbol muy intenso. Es un poco diferente al de aquí de México, pero sí, o sea, eso fue el objetivo, buscar experiencia y ahora regresar en ese año que tuve de préstamo. Era el objetivo y ahora ya estamos aquí otra vez. Y una pretemporada muy intensa, muy fuerte, que me costó por la altura, por adaptarme otra vez, pero bueno, ya me estoy sintiendo mejor y estamos ya mejor para lo que viene. Ahora que me toca regresar y veo el plantel, hay parece ser que siete o ocho canteranos que me tocaron ahí cuando yo estuve en la 20, estuvieron en la 17 y pues da mucho gusto ahí ver a todos competir por un puesto. Cruz Azul es un muy buen rival, ya vieron el partido y cómo les fue, les fue muy bien, pero nosotros estamos concentrados en nuestro trabajo, en afinar detalles que tuvimos ahí con América, de posesión de balón, de movilidad y todo eso, pero eso ya lo estamos afinando en la semana para estar listos para mañana. Ya estamos a nada de empezar el torneo y estamos trabajando muy duro para lo que viene. Ahora con esta copa estamos preparándonos para conocer al profe con lo que pide y bueno, entregar toda la mejor versión de mí, como lo hice allá en Costa Rica, dar todo de mí en la cancha y estar atento para cuando me toque aprovechar la oportunidad.